¿Cómo ponerme así? Lo que intento solo es decir ¿Cómo ponerme así? Lo que intento solo es decir Que difícil el comienzo cuando me toca escribir Cuando las náuseas y el dolor no saben ni que decir Siendo un privilegiado que pudo sobrevivir Para hablar sobre vivir y hablar sobre morir Abuela hoy te rapeo porque este tiempo si mentes Si me entendieras el motivo por el que yo me ausente Antes puse mis pasiones haciendo canciones Intenté, descargué ahí, mi talento alimenté Me comporté como si la vida fuese infinita Tengo algo con los finales que mi mente los evita Debí también aceptar, así es la vita Hasta el más fuerte se debilita con kriptonita No sabía que mis ojos guardaban ya tantas lágrimas Mientras mi sexto sentido me dice que vos te animaste Hablar con ánimas pidiendo por los destellos De aquellos que no pudieron pasar de página Viejita te lo dije, podés irte tranquila Que aunque no estés en cuerpo tu alma nos vigila Aunque no creía, algo me titila Me aferro a algo pa' que no ardan mis pupilas Siempre vas a ser mi viejita linda Que me enseñó que aunque la vida me golpee no me rinda Sin dar brazo a torcer, no me voy a retorcer Por tu luz la familia brinda Lamento no haber estado tanto Pero intento ser fuerte con mi canto Como vos lo fuiste desde hace tanto Me agradeciste mientras triste Yo era horcado por el llanto No pude decirte cuando ni cuando Nunca fui un santo Aprendí que si yo caigo me levanto Escribo cual manco le panto No me tranco el espanto Y aunque fui tonto sigo mientras tanto No fui el nieto del año A pesar de eso Nunca me diste regaño No conocí el paño Solo cocí el paño Pa' secarme la cara Los recuerdos no paran Hoy estoy año Dando a las cinco tu cuarto Era el cine de la tarde Sin debate Todo un parto El bascolet, mi hermana Las primas los teníamos hartos Galletas de chocolate Dibujo incluso Sakura Carcapto La cura al tacto Es por eso que crees y yo consentido Porque fuimos consentidos Y aunque no hayan cinco sentidos El sexto me dice que este ritmo que rapeo Son tus latidos Nunca nos falta un plato de comida Eso también te lo agradezco Aunque no lo dije en vida Porque nunca quisiste hacer notoria tu ayuda Porque las buenas acciones se hacen mudas No voy a anhelar lo que no fui Ni pedirte que seas algo pa' dejarme contento a mi Cada uno es como es Y la vida es así Vos fuiste quien fuiste Y yo fui un MC Y si bien creiste que fallaste muchas veces Al parecer fuiste exitosa Pero nadie te lo hizo ver Ya que voy a reconocer Que tu hija es la persona a la que mas admiro Y es un ejemplo de mujer Que crió una familia humilde y sencilla Me enseñó que muchas veces hay que ponerle otra mejilla Que nada puede opacar a una estrella que brilla Y que hay que remar para no quedarse en la orilla Hasta el ultimo momento sabias cuantos nietos tenias Como era yo y como me veia Mientras me agradecia No sabia si volverias Que dificil viejita Que de esa forma vos de mi te despedias Hay un rapero que decía No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida De seguro me preguntes que es un rapero Pero mijo no hable tan raro No digas tonterias Es hora que nos despidamos a mi manera De una forma mas rapera Te inmortalizo en mi carrera No olvidare tus caricias Tu cana, tu mano, tu risa, tu paso La comida, en fin La vida entera Así es como yo puedo comunicarme contigo Es como tener una llamada con amigos Que no quieres cortar y sigo Que te quedas del otro lado Aunque no haya un sentido en lo que digo Soy solo vocero de quienes ya te agradecen Serenidad Las cosas no son lo que parecen Vieja tranquila Los pequeños crecen Las semillas germinan Y las plantas florecen Como ponerme así Lo que intento solo es decir Cómo ponerme así ¿Cómo ponerme así? Lo que intento solo es decir Cómo ponerme así Lo que intento solo es decir ¿Cómo ponerme así? Lo que intento solo es decir Yo soy pero mas... ¿Mas? Rapera ¿En serio? Hace así La mano Así, dame la mano